El saber enfocarse requiere al menos de algunas de las siguientes cualidades que les voy a presentar. El desarrollo objetivo y el alcance de metas de un emprendedor es el de continuar una línea. El emprendedor debe evitar esos tiempos muertos que no desarrolla una actividad que no sea productiva y debe enfocarse principalmente en actividades que son importantes para el desarrollo de su actividad. El emprendedor dedica mucho tiempo orientado a las cosas que efectivamente son importantes, como por ejemplo destina un día a la semana para revisar sus cuentas. Fijarse como meta y las actividades clave, las cosas importantes que debe desarrollar, ya sea para el emprendimiento, tanto como para él, como para el desarrollo de su empresa. Como también para el desarrollo de su vida. Pero qué más ejemplificador, ¿cierto?, que el caso en terreno que les traigo hoy. Vamos a verlo. Siempre he andado buscando ideas de negocios nuevas y vi algo que se podía ajustar por ahí fuera cuando anduve viajando en Europa, pero después yo lo ajusté un poco al tema chileno. Se me ocurrió hacer este negocio de pastas frescas, digamos, combinado con diferentes tipos de salsa, diferentes tipos de pasta y lo primordial es el tipo de pasta fresca que no se venda acá en Chile, digamos, que tú pides la pasta y está fresca, se cocina súper rápido, en un minuto, un minuto y medio. Eso es como el plus, digamos. Y de pizzas más o menos casera, digamos, como al menos no con una masa diferente. El tema de las pizzas es más enfocado al tema italiano, digamos, no tan industrializado, es más... Si bien estamos en un partido de comidas, pero es un tema, dándole un tema un poco más casero, digamos. Es difícil, digamos, pero hay que ser muy perseverante en esto, digamos. Porque hay días cuando partimos, partimos súper mal, empieza a darle como una vuelta al tema, empezar a incluir otras cosas, sacar otras cosas. Oye, en fin, hay que irse reinventando a medida del tiempo, porque uno tiene todo... Si bien tiene un plan de negocio y todo, pero hay que irlo modificando para adecuarse al mercado. ¡Gracias!